Hola que tal a todos, nuevamente aquí Mauricio Ahora voy a tratar de enseñarles un tutorial en el tono de mi El canto se llama Yo quiero más de ti de Jaime Murriel Primero lo voy a tocar como yo lo toco Y después les voy a enseñar el tutorial como tocarlo Yo quiero más de ti Bueno, normal es yo quiero más de ti La luz Yo habitaré en tu presencia Vengo a dar para que creas el dolor Y cada día seré más como tú Normal es yo quiero más de ti Y habitaré en tu presencia Vengo a dar para que creas el dolor Yo quería ser más como tú Señor, que aguanta mi corazón Canta mi vida Y me voy a contar a ti Todo lo que soy Señor Yo quiero vengo a ti Para que creas tú O sea, lo toco en el tono de mi Y al toco lo que es la sus y todo eso Pero se los voy a enseñar ahora, mira Es mi Este es el mi Y de aquí acuérdense que me voy a destacar Hasta acá Y ahí me voy a la dos La más de ti Lo que hago así Lo a sol sostenido menor con mi menor así Abierto Fa sostenido menor Fa sostenido menor Fa sostenido menor Fa sostenido menor Si sus Tu presencia Otra vez a mi Yo Es Menguar Do sostenido menor Aquí lo disminuyo Para que creas tú Do sostenido menor aquí normal Lo que hago Ahora me voy Estas dos aquí Y es así ¿Te fijas? Así Luego Nomás lo levanto Sigo esta misma posición Y luego aquí Para que se oiga Lo que es la La secuencia de bajar Para Para Y cada día La dos Sol Sol Y fa sostenido menor Menor Y luego Si su Novena Que Evanta Mi Sol sostenido menor Con la dos Si Y ahora Te puedes ir aquí No solo Menor Sino todo Junto Así Si Que es el mismo Sostenido menor El mismo Sostenido menor Encomo Encomo Colunda Si Fa sostenido menor A mi Y luego Después así Esto Es como Una preparación Segunda Tercer traste Segunda cuerda Segundo Traste Tercera cuerda Quinto Digo Segundo traste Es esta cuerda La mala voz Así Mira A mi Corazón A mi Fija Así Ahora Aquí abajito La misma secuencia Son menores Toda una pasada Completa Si quieres Todo lo que soy Sí Yes Y lo mismo Mira La misma Que toco Pero abierto Y va Todo lo que soy Señor Todo lo que Cuando Tengo Tú Yo Me Mengo Para Que Crezcas Tú Quiero Me Para Que Crezcas Tú Paso De Mayores Pues Quiero Me Mengo Para Que Crezcas Tú Te puedes Hacer Solo Lo que soy Señor Me gusta en el tono de mi Este, hoy no creo que lo explique mucho Porque tenía nada más, el tiempo que no grababa Este, me gusta el tono de mi Porque lo puedes hacer como con segunda Primera, segunda y tercera En voces y lo puedes combinar Este Está sencillo, los mismos tonos que ya he enseñado anteriormente Solamente diferente, siempre la misma Con la secuencia de Los tres dedos estos y el bass con este O sea, así mira ¿Te fijas? Así Te fijas lo mismo Voy a estar subiendo videos Más seguido Me había cortado el dedo por si quieren saber No había podido tocar Bueno, eso fue reciente Voy a estar subiendo un video de música Y un video de mi vida cotidiana Pues si de repente dicen Ay, ¿qué le pasó al hermano? Bueno, por si me tardo Este, como quiera Para que sepan que aquí sigo el canal El canal sigue vivo Este, si no has invitado amigos Este, músicos O Ahí que quieran aprender un poquito Diferente los tonos Invítalos Hay mucho lugar todavía Para mucha gente Este Yo les bendiga Que bueno que siguen ahí Disculpen que no había grabado Pero voy a tratar de grabar uno Como dije anteriormente O dos Por semana Y sí Gracias por seguirme en el canal A todos aquellos que me ven de lejos Dios les bendiga nuevamente Si tienen algún canto Que quieran Mándenmelo en los comentarios Ahí los subimos poco a poco Nuevamente Mauricio se despide Dios les bendiga Este fin de semana para todos Adiós